El caso de Devani, una joven que desapareció después de asistir a una fiesta con sus amigas, las cuales se fueron antes y la dejaron ahí sola. Lo último que se supo de Devani es la foto que está circulando en todas las redes sociales. Te cuento todo lo que se sabe hasta el momento del caso de Devani. Mi nombre es Daniel Novelo. Devani Susana Escobar Basalduá, de tan solo 18 años, asistió junto con sus amigas a una fiesta en una quinta. Esta se encontraba en el municipio de Escobedo, Nuevo León, México. Pero en algún momento de la fiesta, las amigas de Devani se fueron y la dejaron ahí sola. Según en las declaraciones de las amigas, ellas llamaron a un contacto de confianza para que recogiera a Devani. Y este contacto trabajaba como conductor en una plataforma de taxis. En las declaraciones del conductor, él dijo que sí recogió a Devani como le dijeron. Pero, en algún momento, alrededor de las 5 de la mañana, la abandonó en medio de la carretera a Laredo, a la altura de la colonia Nueva Castilla. Le tomó una foto y se la envió a sus amigas. Pero ahora, ¿por qué la abandonó si se supone que fue la persona que las amigas enviaron para que la cuidara y la llevara de nuevo a casa? ¿Discutieron? ¿Qué habrá sido tan grave para que el conductor la dejara en medio de la calle a esa hora? Con un poco de ética, no haces eso. Hasta ahora no se sabe el motivo de por qué el conductor la dejó en medio de la carretera. Esta foto es la que el conductor tomó y se la envió a sus amigas. Y estas, luego se la enviaron a la familia de Devani. Y es la misma que circula por todas las redes sociales. El conductor es el principal sospechoso y está siendo investigado. Mientras que la familia y autoridades están haciendo una labor de búsqueda alrededor de la zona por donde desapareció Devani. Y también un grupo de más de 200 elementos de la fuerza civil y autoridades. Y fiscalía especializada en personas desaparecidas. Con el apoyo de binomios caninos, están realizando la búsqueda de Devani. La cual tristemente lleva días desaparecida. Obviamente, a pesar de todo, sus padres no pierden la esperanza de encontrarla. Y dicen que confían que las autoridades hagan su trabajo como les corresponde. Ok, anteriormente se había mencionado en redes que las amigas la dejaron porque le habían querido hacer una broma. Pero, la versión que salió después de las amigas, dicen que el día de la fiesta Devani se había portado agresivamente con ellas. Negándose a acompañarlas de regreso a su casa. O sea, según las amigas, Devani no se quiso ir con ellas. También se mencionó que testigos dijeron que no se vio que ellas hubieran tenido algún altercado. O sea, alguna discusión. El martes 12 de abril, la Fiscalía General del Estado detuvo a una persona. Este sujeto fue identificado como Jesús. El cual tiene antecedentes que lo podrían vincular con la desaparición de Devani. Pero eso, amigos, aún está por confirmarse. No hay nada seguro todavía. Ok, tienen razón de que las amigas nunca se abandonan. Hablemos de esto. Nunca, pero nunca por ninguna razón se debe de abandonar a alguien. Y mucho menos en algún lugar que no sea seguro. No importa si están molestos o molestas. No importa la razón, lo que sea. No hay ninguna justificación. Ni siquiera por una broma. Nunca sabes qué es lo que puede pasar. Y si hablamos de algún lugar, las personas que van juntas, regresan juntas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Quedó claro? Ahora. En un mundo tan increíble como este, cualquier persona debería de poder estar sola en cualquier lugar. Y no debería de pasarle nada. Pero la realidad, amigos, es que la maldad existe. Y si podemos apoyar en algo, hagámoslo siempre. ¿A ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo. ¡Pelo!